Vamos a convertir este número base 10 a base binario, entonces pues vamos a empezar con la parte entera y decimos en el ejemplo anterior nosotros tendríamos 2 a la 5 que es 32, agregaríamos 1 más que sería 2 a la 6 que es 64, si yo agrego 2 a la 7 serían 128, ya me pasaría de 103, por lo que entonces nada más voy a escribir 2 elevado a la 6, ¿se entendió? Sí, ok perfecto, entonces aquí tendríamos nosotros 2 elevado a la 6 son 64, 2 elevado a la 5 son 32, 2 elevado a la 4 son 16, 2 al cubo es 8, 2 a la 2 es 4, 2 a la 1 es 2, 2 a la 0 es 1, y como en este caso en nuestro número decimal ya tenemos el punto, pues aquí voy a poner mi punto binario, este es mi punto decimal y este sería mi punto binario, luego entonces vamos a poner algunas potencias negativas, sería 2 elevado a la menos 1 que sería 0.5, 2 a la menos 2, ¿cuánto me da muchos shots? 0.5, 2 a la menos 3, ¿cuánto me da? 0.5, 2 a la 4, ¿cuánto me da? 0.5, 2 a la 4, ¿cuánto me da? 0.5, 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 Sí, pero me faltó el menos de carbón Gracias 2 a la menos 4, ¿cuánto es? 325 ¿Cuánto? A la 0 0.625 Pues sí, hasta que ya lo escribí Exacto 2 a la menos 4 es esto Verifíquenlo, por favor No es el que me vaya a equivocar, yo también Verifíquenlo ¿Sí está bien? Ok Luego entonces Nosotros tendríamos Pues obviamente en la parte entera Nosotros tendríamos aquí 64 Más 32 96 ¿Cuánto? 96 Muy bien, 96 Para 103 ¿Cuánto me hace falta? 7 unidades Y eso lo obtenemos otra vez aquí, ¿verdad? Serían 4 más 2 más 1 4 más 2 más 1 me da 7 Más 96 me da 103 Por lo tanto Estas dos posiciones Serían 0 Entonces aquí está Mi punto binario Quiere decir que hasta ahorita En la parte entera Para el 103 Sería 1 1 0 0 3 1 Punto Y vamos a ver cuánto En la parte derecha Entonces Pues punto 5 se pasa Porque tan solo yo tengo Punto 18 Punto 1 Pues ¿Se entiende? Entonces punto 5 se pasa Por lo tanto va un 0 ¿Se entendió? Punto 2 Punto 25 Sería apropiado Ponerle un 1 Muchachos No Entonces pongo un 0 ¿Se entiende por qué? Sí Ok Aquí ponemos un 0 Luego entonces Aquí tengo Punto 125 Más punto 0 625 A ver háganla así Por favor Saquen su calculadora ¿Cuánto les da? O háganla así a mano ¿Cuánto les da? Por favor 0 ¿0 punto qué? 0 ¿0 punto 750? ¿No? 0 0 ¿875 ¿Mijer? 875 ¿Esto que yo ando buscando, no? Entonces quiere decir que aquí va 1 y un 1 ¿Se entendió? Si yo sumo punto 125 más punto 0 625 me da punto 1875 ¿Se entiende? Sí Entonces aquí yo tendría que escribir 0 0 1 1 Entonces este número decimal es igual a este en binario ¿Tienen alguna duda? No ¿No? No No Gracias por ver el video.